Tiene que pararse, tiene que haber metido los ganchitos ahí, el brasileño, y va a empezar con los codos. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la primera edición de este evento de la Liga de Artes Marciales Vistas Predador Fight Championship. Y estoy súper contenta de estar con ustedes trayéndoles este gran evento. Revista Influencer vuela hasta Cancú, Quintana Roo para llevarles toda la acción de este evento espectacular. Soy Eli Rodríguez y voy a estar transmitiendo con ustedes toda la acción de este evento. Son 10 peleas profesionales. Vamos a comenzar la noche con las peleas preliminares. Tenemos dos combates de kickboxing. La primera pelea tenemos al peleador Fraudio Vázquez en contra de Luis Durán. La segunda pelea que también es de la modalidad de kickboxing tenemos al peleador Antonio Quintana en contra de Pedro Áviles. Y de ahí pasamos a la acción de las Artes Marciales Vistas en nuestra tercera pelea de Nicolás Román en contra de Rafael Guerrero. Pasamos con Ricardo Sombra Márquez en nuestra carta pelea en contra de Rafael Guerrero. En la quinta pelea tenemos un combate súper emocionante de Herb Serina en contra de Iván Roca en los pesos pesados. En la sexta pelea tenemos al local de Playa del Carmen Jesús Lamandis Martínez en contra de Francisco Barreco. Y nos pasamos a la cartelera Estelar. Tenemos dos peleas por campeonato y pasamos primero en un choque internacional. El brasileño Bruno Santos pelea en contra del mexicano Luis Dragón Cerón. De ahí nos pasamos a la octava pelea con David Chilpeyiquen contra André Adrete. En las 125 libras esta pelea disputa el cinturón y nos pasamos a la pelea emocionantísima de Diego Sotero en las 145 libras. El campeón de la promoción en contra de Damián Arias. Tenemos una noche llena de acción y Revista Influencers les va a llevar todos los detalles en esta transmisión en mi vida. ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 Esta primera pelea es en la modalidad de kickboxing, solamente se permiten tirar golpes y patadas, y estamos viendo una pelea a Mateo, por eso tienen las espinilleras, se protegen un poco sus tibias. Luis Durán tiene que cortar un poco la distancia ya que es un poco menos largo que Vázquez, para poder meterse y buscar el contragolpe. ¡Dispara! 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 ¡Eso! ¡Bien! Luis Durán tiene que mover un poquito más la cabeza para poder meterse en el jab que se está encontrando constantemente. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es tu proceso de preparación un día previo a la pelea? Pues descanso, pues un día previo es la deshidratación y el pesaje, entonces ese día es pesarnos y empezar a cargar. Y estos minutos, estas últimas dos horas antes de la pelea, más mentalidad, más enfocado. Sí, es la práctica que debemos de hacer para nosotros mismos. Porque tú arriba eres tú y tu mente. Hermano, bendiciones, mucho éxito. Parecido. A ganar, cabrón. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Venga, Juan Garros! ¡Échale! ¡Venga, Juan! ¡Échale! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Bien! 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 ¡Excelente trabajo de Sombra Márquez! Su rival ya se ve muy cansado. Tiene que ir por él. Tiene que seguir presionando con esos ganchos. Le han funcionado muy bien arriba y abajo. ¡Bien! 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 Otro buen gancho izquierdo. ¡Bien! ¡Bien! Siguelo trabajando, sigo trabajando. Diez segundos, sus últimos diez segundos tienen que cerrar con todo. Fue el codo de derecha. Le regresó un poco de su propia medicina. ¡Oye! En el segundo round, creo que Sombra va a seguir presionando y va a seguir buscando el juego de pie. Su oponente creo que tiene que buscar el derribe o tratar de mover un poco más la cabeza para meterse en esos golpes, ya que le favorece más la distancia al Sombra Márquez. ¡Oye! ¡Oye! Va a seguir trabajando ahí. ¡Oye! Juan Valera tiene que subir esa guardia porque le están entrando todos los golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. ¡Oye! Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. Juan Valera tiene que subir esa guardia para meterse en esos golpes que están tirando Sombra Márquez. se mantiene así, van a terminar por bloquearlo sigue caminando hacia atrás, le siguen conectando golpes, tiene que seguir peleando está a punto de buscar el knockout, está a punto de bloquearlo, tiene que seguir presionando no tiene que descuidarse en un solo momento Sombra Márquez porque su oponente sigue tirando esos volados con mucha potencia y donde se descuide también puede caer que pelea nos están regalando, que pelea sigue conectando esos golpes con mucha potencia sigue trabajando el cuerpo, sigue trabajando arriba, ya logró cerrar la distancia y pegarlo a la reja, veamos si busca el derribe y le hace caso a su esquina otro buen gancho de izquierda ya se le ve la mirada un poco perdida siguen los golpes al cuerpo, siguen los ganchos a la cara ¡ay qué buen codo! últimos 10 segundos, vamos a ver quién cierra más fuerte en el segundo round ¡ay qué buen codo! ¡ay qué buen codo! ¡Bien! 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 Nos vamos a ir al tercer capítulo. Vamos a ver qué pasa. Veo que el oponente de la esquina azul está ya un poco cansado. Vamos a ver cómo termina este episodio. Sí, Sombra Márquez se ve más entero y también con la guardia más arriba. Ya el cancancio ha hecho que baje mucho la guardia. A Juan Carlos lo veo cansado desde Ramuno, como que caía mucho. Sí. Pero no podemos confiar si no tiene un golpe. No tiene que descuidarse, sí, claro. Con que le tire un buen volado también puede caer Sombra Márquez. Pero esas patadas son peligrosas. Me comentabas que no estaba haciendo cosas a su esquina, que le estaban gritando sus... Sí, su esquina. Su esquina yo escuché que lo mandó a derribar a Juan Carlos. Pero al parecer no. Es sangre ya, creo que es de... De Sombra Márquez. Fue un codo en el primer round. Y sigue trabajando muy bien Sombra Márquez con sus combinaciones, sus ganchos. ¿Es el último round este? Sí. Tres de cinco, ¿no? Tres de cinco. Sombra Márquez, si te fijas, entra moviendo la cabeza y luego contragolpea. Y Juan Carlos no cabecea mucho. Espera a que él tire. O sea, Sombra Márquez se está contragolpeando, espera a que Juan Carlos entre y él... Espera, mueve la cabeza o se quita y rompa el trajeo. ¡Uy! ¡Uy! Sube la baria, movió la cabeza. ¡Uy! Pasó cerca este óper. Al digo, puedes ir abajo pero un golpe en el último minuto. Conecta así. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Ya también tiene sangre Juan Carlos en la nariz, ¿eh? Sí. ¡Uy! 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 Está casado Juan Carlos. Aparte, le ha trabajado mucho el cuerpo también. Eso también te va deshacando. O Sombra Márquez. Sí. Mira, le ha trabajado mucho el cuerpo. Sí, pega mucho abajo. ¡Uy! Otro gancho aliado. ¡Uy! De hecho, veo como Sombra Márquez no lleva la vista a la cara. Lleva la vista como al abdomen. Exacto. Lo está cazando, lo está cazando ahí. Lo está cazando. ¡Otro buen gancho izquierdo! ¡Uy! 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 ¡Predator! ¡Se está aprendiendo! ¡Ultimos tres minutos, últimos tres! ¡Uno! ¡Eso! y no se animó a derribar en ningún momento Juan Carlos creo que se prendió yo creo tú como peleadora si te van a derribar y no te la sientes no lo haces o tienes que hacer la fuerza yo creo que tienes que hacer caso a tu esquina porque te están viendo desde otra parte no es lo que te lo dicen tus corces exacto quizás el derribo hubiera cambiado la historia y sombra no va a dejar de tirar golpes clarísimo usa muy bien su llave y su sombra y su distancia diga si están dando una gran pelea los dos se nota también cuando ya es una pelea profesional pero demasiado demasiado comparación de las otras dos o tres que vimos la intensidad es otra eso y la técnica también hemos visto siempre a sombra adelante frente hacia el frente y a Juan Carlos ha corrido en varias ocasiones para salir del problema del problema mira como el sombra ve hacia abajo como que lo va pasando el gancho al hígado si le pega abajo y de repente se lo cambia para pegarle arriba si le pega abajo y de repente se lo cambia para pegarle arriba y sombra marquez y sombra marquez sigue presionando sigue yendo hacia adelante es impresionante el carlo que trae este muchacho si, si, si y la firma mola lo va a ir también oh, 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 oh fíjese oh, hay que punto de rodillas oh lo va a sentar lo va a sentar oh buenísima pelea Está malo, está malo. Definitivamente creo que se llevó la pelea con Flamaques. Creo que Flamaques se llevó la pelea. Pero es lo que queremos ver. Peleas así, acciones así. Un aplauso a los dos que se han llevado. Los dos, lo dieron todo. La selección un enemigo. De la esquina roja. ¡Gol! 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 ¿Cómo te llamas, hermanito? Pedro, Pedro. ¿Pedro, mexicano también? Sí, mexicano. ¿Cómo te mataste esta noche? Excelente, tranquilos, preparados. ¿Ya listo? Mente enfocada. Mente enfocada en el objetivo. ¿Cómo es tu proceso antes de una pelea? Estas últimas 10 horas previo a la pelea, güey. Descansar, estar tranquilo en casa, ¿sabes? Leer un libro, este... Concentradito, bien concentrado. Exacto, sí. ¿Haces alguna visualización de cómo te ves en el ring? Sí, hago meditación. Unos 10, 20 minutos de meditación. Tranquilizar la mente. Es peligroso porque sus peleas no han pasado del segundo grado. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Las tres. Las dos se tiene. Salió con todo. Salió con todo. Los 3. ¿Va a buscar sumisión? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos! Ya metió los ganchos. Toma de espalda. ¿Va a empezar a buscar ahí la sumisión o el gran un pau? Es un peleador muy explosivo, te digo, tiene dos peleas que ha ganado, las ha ganado en el segundo round por loco. Tiene muy bien esa toma de espalda, los ganchos bien puestos, así va a evitar que se le salga. ¿Está inmovilizado? Tratando de estirarlo para que no se reincorpore. ¿Cuál es el nombre de Mocano? Jesús. Jesús Lamantis Martínez. Ya cerró el triángulo en el cuerpo, esa posición es muy difícil de que se pueda salir, lo tiene cerrado. Y justo te iba a decir eso, que es un tan desesperante para Jesús. Está cargando todo su peso. Que no puede salir, que no tiene salida, tiene todo marrón. Ahí tiene bastante, le pone el reloj para poder buscar el matalero. Bien, buen escape de Lamantis. Pero va a seguir buscando el derribe, el brasileño. Recordemos que Lamantis es un peleador con mucho más experiencia. Tiene más del doble de peleas que el brasileño y pues logró escapar de una posición muy difícil. A veces la experiencia con un peleador tan herrido como es nuestro queridísimo... ¿Cómo se llama el brasileño? Este peleador brasileño que se ve con todo, ¿no? Francisco, Francisco. 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 Bien, buenas. Buenas patadas a la pierna. ¡Bien! Esto es. Haciendo buen trabajo, Mantis Martínez. Aguantando, ¿no? Y evitando el derribe. Sí, sí, sí. El derribe, tranquilito. ¿No? Y está dando su momento. Lo va a tener. Lo va a tener. Lo va a tener. Buena rodilla. Mantis tiene que tratar de girarlo o tratar de mantener un poco lejos la distancia para poder... Para hacer su distancia, ¿no? Sí, totalmente. No se puede agarrar de la reja. No, eso es ilegal. No puede agarrarse de la reja. ¡Seis, seis, seis! ¡Se está agarrando! ¡Vamos! ¡Bien! Buena defensa. Tiene que poner las caderas pesadas. ¡Eso! ¡Bien! ¡Tiene que trabajar un paseo! ¡Tiene que trabajar un strike! ¡Eso! Sí, su juego tiene que ser el strike y no tiene que ir para el piso. ¡Vamos! 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 Tiene que pararse. Tiene que pararse. Tiene que recuperarse. Bien, va a tratar de mantenerlo en ras de lonas. Tiene que levantarse, tiene que levantarse. ¡Vamos! 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 el segundo round tiene que mantener la distancia y está trabajando bien no dejar que le cierren la distancia trabajar con esos brazos largos creo que debe también subir un poquito la guardia porque uno de esos volados un poquito más la guardia arriba en la parte interna en la parte externa de la pierna y la rodilla dentro de la rodilla dentro de salentro ya se ve un poco cansado el peleador brasileño ya está respirando un poco por la boca buena derecha es lo que tiene que hacer la mantis mantener la distancia y tirar combinaciones eso es lo que tiene que hacer y atacar tanto a su torrente creo que empezó demasiado fuerte el brasileño por eso se le está acabando ya la gasolina desgastas cuando empiezas con todo que lo deje parada creo que la pelea le va a ir mejor arriba si tiene que tiene que tiene que así no la casa a su esquina muy peligroso el brasileño a ras de lona separarse y golpear esa es su pelea alejalo y pum ahora si que tienes que parar un poquito para separar y lograr una distancia y contragolpear si totalmente tiene que alejarse y contragolpear ¡oh! ¡qué buena derecha! ¡bien! ese gran apau que no lo deje parar que no lo deje parar mucho volumen de golpes creo que se va a terminar creo que se va a terminar la pelea la va a terminar la va a parar el referee sigue golpeándolo sigue trabajando los codos vamos, vamos, síguela, síguelo ya, se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar ¡oh! se está recorrorando está alocado, ya está está acabado, ya no se defiende ¡bien! le tomó el cuello, va por la sumisión se va a acabar por vía del Magdaléon ¿por qué no le paró la pelea? ¿por qué no le paró? ¡oh! ¡qué buena! por la vía de la sumisión se vio muy bien su trabajo de la mano y bien su sustancia totalmente el brazo largo la aprovechó y la mandó a Marona que lo conectó muy bien creo que reajustó en el segundo round hizo lo que tenía que hacer y se llevó la victoria ahora él no pasó del segundo round ¡qué buen cierre! eso es lo que queremos ver aquí en Prato totalmente le dio la vuelta ganador por sumisión ganador en el segundo round con los 2 minutos 158 centígrados de la esquina roja Jesús ¡Bafin! 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 Luis el dragón ¿cómo te encuentras hermano por esta noche? listo, preparado y ya ya Luis se pasaría la jaula Eres eh... vas a pelear tú por campeonato ¿verdad? eh... no, voy contra un brasileño y tenés para campeonato es internacional contra él ok cuéntame un poquito ¿cómo es tu... el día previo a la pelea? ¿este proceso cómo es güey? ¿en alimentación? ¿en... cómo le...? pues ya bajamos de la báscula viene lo que es la retarda donde recuperas todos los kilos el agua, te hidratas proteínas, aminoácidos, azúcares todo lo que le quitas un mes atrás lo recuperas en un día y nos levantamos unos 10 o 8 kilos y este momento previo a la pelea güey me imagino que hay muchos nervios ¿cómo lo manejas? ¿estás concentrado, haces una meditación? ¿con música? ¿veo qué traes audífonos? pues fíjate que nervios no pero sí concentrado, enfocado como ruedas que me motivan como buen mexicano para salir a la guerra sí, música ese ángel buenísimo ¡hace más, casa! ¿prac blá scenándome? buenísimo ¡hace más, Escoo, Cloud cros ¡gá más,มé koné! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! Nos vemos aquí, ¿instant vemos aquí? ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Y a nosotros vemos aquí!" ¡Y a nosotros vemos amados! ¡Hace más, incluso nosotros ven aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡ hope desaparecen así! ¡Hacer larik de lawmsaicérralas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ana Noel à la posición? ¡Regricón! 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 ¡Vamos clitar a Brunó! ¡Vamos clitar a Brunó! ¡Regricón! ¡Gracias! 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 Dragón tiene que marcar golpes y tratar de buscar, pasar la guardia. Ahí, marcar los codos, marcar golpes. Y cuando él abra su guardia, tratar de pasarlo para buscar una mejor posición. Buscar la monta, buscar la media guardia. Porque ahí es peligroso también Bruno. ¡Gracias! Buen trabajo está haciendo Dragón Charon con las caderas pesadas, evitando que suba Bruno para someterlo. Bruno sigue buscando subir, escalar, escalar para poder hacer un triángulo de brazos. ¡Gracias! 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 Bien, caderas pesadas, caderas pesadas, eso. ¿Cantarán más abiertas? Para mantenerlo, para que no suba sus piernas. No se puede mover. Uno está escuchando a su esquina, le están diciendo que busque la sumisión. No va a ir arriba, va a buscar estar en el piso. Ya hay sangre, eh. Ya lo abrió. ¿Tiene sangre en la cabeza? Sí, lo abrió con un codo. Y el cero y el dragón va a seguir buscando sus combinaciones. Creo que tiene mejor striking, mejor boxeo que el brasileño. ¡Uy! Que se ha parado dentro de la nave. ¡Uy! Se están dando con todo. ¡Uy! ¡Qué buena rodilla! ¡Bien! ¡Tenemos tiros! ¡Tenemos tiros! ¡Está buenísima esta pelea! ¡Uy! 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 No se tiene que coser también el dragón, porque cualquier golpe que le conecten con la guardia abajo, también lo pueden conectar. Pero están haciendo buen trabajo todos, eh. ¡Uy! ¡Uy! Pero creo que Bruno tiene que buscar él el derribe, para él estar arriba. Y ya lo buscó, ¿viste? Ya lo buscó. Veamos si lo puede capitalizar. ¡Uy! 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 ¡Le dio la espalda! Tiene que... Ya metió un gancho. ¿Eso está mal? Sí, claro. Lo pueden someter. Ya metió el ganchito, mira. Que no logre meter el otro gancho, pero ahí puede cocinarlo a golpes también. Ya metió el otro gancho y lo estiró. ¿Qué te pasa? El dragón está en problemas. ¿Qué le hace? Ya le dio la monta. Ahí es peligrosísima esa posición porque vienen los codos. ¡Uy! Otra vez la espalda. Y tiene los ganchos adentro. O sea, no tienes que hacer hasta la espalda, porque ahí es tan fácil para hacer una sumisión al cuello, ¿no? Exacto. Jaderas pesadas para poder capitalizar los golpes. O estirarlo con las piernas. ¡Uy! ¡Sumisión! Va a buscar el mataleón. ¿El mataleón que hace del cuello? Del cuello. Todavía tiene bastante... ¿Qué hace? Bastante... 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 ¿Qué hace? Bastante... ¡Qué hace? ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Bien! ¡Bien! Nos vamos al segundo round. Buen primer round. ¿Qué pasa si hay... Muy buen primer round. Muy bueno. Muy intenso. ¿Qué pasa si de repente suena la campana, pero ya vas con la inercia y golpeas? Eh... No pasa nada. ¿Un segundo menos? No pasa nada. Si es después de la campana, ahí puede haber una molestación. Bueno, eso, pero... Entón a la campana y tú vas con la inercia, aunque ya haya sonado... Si ya vas con la inercia y pegas, pues no pasa nada. ¡Buen round! 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 Vamos a ver qué indicaciones le dan a sus esquinas y a ver qué tal, qué asuntes hacen. O a ver cómo se desarrolla el segundo round. ¿Y cuánto esperanza lleva en total? Lleva... Lleva... 3 a 6. Pero contra el que va a pelear creo que también es un animal, me decían. ¡Buen! ¡Buen! Muy buena derecha del Dragón cerón... ¡Buen round! Asesinos, ¿verdad? ¡Buen round! El Dragón tiene que cuidar su cardio también... ¡Ohhh ! El cardio, o sea los Sí, el cardio, el cardio vascular para que no se vaya a cansar Sí, los pulmones, además va a durarse Pero los no enteros a los dos, los dos bien preparados Ahí Dragón tiene que pararse Su pelé es arriba, tiene que pararse y no dejar que lo controle ahí El brasileño Tiene que pararse, tiene que pararse Dragón El brasileño poniendo buena presión en las caderas Para evitar que Dragón se ponga de pie Y marcando golpes Bien, ya lo va a meter a la guardia A ver si lo consigue Caderas pesadas otra vez Y marcando golpes Es difícil salir de ahí Ya la sé Te tienes que mover Si tú te dejas de mover va a ser más difícil porque van ajustando Tienes que moverte Moverlo Sacar tus caderas y usar la jaula Usar la jaula para pararlo ¿Puedes apoyar los pies en la jaula? No, tu espalda La espalda O sea usarla Utilizarla Dragón lo vemos un poquito en problemas ahí Creo que tiene que intentar pararse Usar la jaula Ya son muchos golpes los que se duelen De hecho ya lo veo hinchado del lado izquierdo Esa posición es muy peligrosa Ya han informado varios Ahí está otro Ya metió los ganchitos ahí El brasileño Y va a empezar con los codos Si le da la espalda También malo Porque le puede tomar la espalda Y buscar la sumisión del matanero No, y vaya que saben poner el peso del cuerpo Para evitar que el rival se levante Las caderas abajo Mantenerse pegados De hecho no ha podido salir No ha podido salir Dragón de ahí Tiene que mover sus caderas Para que el brasileño Es como un tronco Desequilibrarlo Ajá, desequilibrarlo Exactamente Ya lo tomó la espalda y lo estiró ¿Por qué no la espalda el dragón? Uy no Otra vez los tira Esa posición es incomodísima Creo que veo que dragón está en problemas En serio todavía no Otra vez la monta Va a buscar el triángulo de brazo Ya Buena defensa del dragón Le pasó cerca ese codo Uy el brazo, el brazo Lo agarró el brazo ¿Qué haces ahí? ¿Esperar a que pase el tiempo? Con lo que te cubras Intentar pararte Ya está buscando el mataleo Pero tiene bastante tiempo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Un minuto ¿Cuánto falta? Fue esta ronda Felididamente es el brasileño Totalmente Uy ya lo agarró el cuello Si logra cerrar ese mataleón Buena defensa Buena defensa del dragón Me quedó el brazo Ya Ya Se acabó Te duplo Sí, es peligrosísimo con las emisiones, está bravísimo. Su pelea era arriba, o sea, estaba haciendo buen trabajo el dragón arriba. Aquí vemos cómo lo están vendando. Brother, brasileño. Sí. ¿Cómo te sientes? Te hablo despacito. ¿Me entiendes al español? No mucho. ¿Cómo estás para esta noche? Muy listo. Estoy pronto a hacer una gran pelea. Estoy pronto para llevar el cinturón para Brasil. Mucha confianza y mucha seguridad. Cuéntame un poquito cómo es tu proceso previo a la pelea. Yo soy de Acre, del interior del Brasil. Como se dice, en el interior del Brasil. Carrego conmigo toda la fuerza de todos los guerreros acrianos. Estoy aquí pronto para representar nuestro AK y nuestro Brasil. Fue una guerra y vamos a traer la victoria. Una guerra. ¿Cómo se dice? Hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar, hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar, hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar. Nocaute. ¡Bravo! You, Jiu. ¡ExToro! ¡ExToro! Creo que hemos tenido muy buenas peleas, muy buen ambiente y hasta no va a ser la excepción. Cuando es por cinturón yo creo que van con todo. Sabes a darle todo, ¿no? O sea, eres tú y no hay nada más. Exactamente. Vamos, empezamos con las acciones. David Chapilliquen, esquina roja, el peruano. Y Adrián Ariate, de la Ciudad de México. El peruano es el morenito, el chaparito, ¿no? El peruano es el esquina roja. Bien, creo que está trabajando muy bien sus combinaciones. El mexicano, su distancia, es un poquito más alto, más largo. Tiene que aprovechar eso, ¿no? Tiene que aprovecharlo. Esa ventaja de sus brazos, largo. ¡Uy, quedó una patada ahí! Pasó cerca. Y David, pues tiene que meterse, ¿no? Tu juego va a ser ahí en la distancia corta. ¿Y llevarlo al piso? Puede ser una posibilidad. Ahorita está muy fresca la pelea para ver si... Al parecer los dos ahorita quieren intercambiar, ¿no? Están como... Es como se van reconociendo, ¿no? Están estudiándose, buscando ahí. Buena patada. Muy buena distancia. No creo que no le ha dado muchos golpes el peruano. Entrando y saliendo, ¿eh? Está manejando súper bien su distancia. ¡Uy, buena derecha! ¡Uy, no sé si yo te aprecio, pero ya duro mucho! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué buenas rodillas al abdomen! Y aguantando bien el peruano. ¡Uf! ¡Qué buenas rodillas! Como si nada, en ese momento no sientes... O es la adrenalina que te hace mantenerte... ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Se va a acabar esta pelea! ¿Por qué no las paras? ¡Teniendo! Cuando son peleas de campeonato, tardan un poquito más. ¡Pérdico! ¡Pérdico! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Lo golpeó a ver como si no le dices... ¡Oye, párala! ¡Ya! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Bien! Muy buen trabajo que hizo el mexicano. Muy buen trabajo. ¡Excelente! ¿Cómo se va a acabar esa rodilla que metió como su mamá? Al abdomen. Rodilla, rodilla al abdomen. Rodilla al abdomen. Pero creo que una le pegó en la cara. Fue la que lo llevó a la lona. Creo que el peruano se rompió el dedo. De pie. Algo estaba haciendo... Se estaba quicando del dedo y se lo acomodó. ¡Qué bonito peleó el mexicano! Manejando su distancia perfectamente con golpes inteligentes. No se dejó ir nunca. Así es. ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! Se vio bien la distancia. ¿Cómo la mató? Totalmente. Así es como se debe de trabajarlo. Y vemos al peruano que algo le pasó del pie. Se está quicando. De hecho está ahí la doctora con él. Lo está revisando y le va a revisar precisamente el pie. ¿Algún dedo? ¿Algún se atoró? ¿Algo en alguna patada? ¿O se le atoró quizás la jaula? Pero bueno, esas cosas pueden pasar en las peleas. ¡Madre mía! ¡Qué buenas peleas hemos visto aquí en Predator! La cartelera estelar ha sido la cereza del pastel de este evento. Llanador por knockout técnico. En el primer round al minuto con 52 segundos. ¡Nuevo campeón de peso, Bustia! ¡ needs time! ¡La esquina azul! ¡Añal! ¡Nunos! ¡S question! ¡Fue vanar, pocaa! ¡Fue vano! Hermanito, homan me glueる. ¿Cómo te llamás? Rafael Guerreiro. Rafael, ¿de México? Sí, de aquí, de Cayo, México. Perfecto hermano. ¿Cómo te encuentras esta noche? Chido, muy tranquilo acá, confiado en mi trabajo, más no en el rival, pero acá con todo, ya sabes. Cuéntame un poquito, ¿cómo es tu proceso? Hombre, estoy bien duro. Mi proceso antes de la pelea es acá, activación, como a las 2 de la tarde, comemos tranqui y pues ya, concorreamos acá, tranquilos, con la banda, chido. Y ahorita es un proceso más mental, ¿no? Sí, ya. Concentrado, como un pitbull. Sí, carnal, como un perro. Nos llamamos de hecho perros locos, güey. Los perros locos, arriba los perros locos, papá. Bendiciones, hermano Villarriba, México. Aquí estamos apoyando a la banda mexicana. Vamos a verlo. Veamos cómo se pone esta pelea poestelar de la noche. Estoy nervioso, estoy nervioso. Vamos a ver. Vamos a ver las acciones. Vamos. Los brasileños han demostrado que traen nivel. Han demostrado que traen nivel. Creo que es la matriz, ¿no? Sí, sí. La mamá de este deporte. De las artes marciales. De las artes marciales, sí. Los brasileños. Y comenzamos. El venezolano empezó. En el mismo tamaño los dos, ¿eh? En la estatura, pues, en la estatura. Bien. Empezaron un poquito más lento que los anteriores. Estudiándose un poco más, más cuidadoso. Más inteligencia, ¿no? Como más madurez, ¿no? Vamos a... Sí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Oh, qué buen triángulo volador. No me digas que la va a encajar. ¿Va a encajar el triángulo? Sí. ¿Lo mando qué? ¿Lo vas a meter? Sí. Tiene el triángulo encajado. Ya lo liberó. Qué buen escape del venezolano. Yo estoy sorprendido aquí. Primera vez que veo esto. No sé ni qué decir. Pero estoy impresionado. Trabajó muy bien el venezolano ese escape, ¿eh? Estaba muy encajado. Madre mía. ¿Cómo se llama eso que se le cuelga en el cuello? Eh... Fue un triángulo volador. ¿Collo? Sí, sí, sí. Ya me había gastado en el cuello, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! Creo que los están súper preparados, ¿eh? Ninguno ha servido el derribe. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad por todo! ¿Te imaginas tú? Mucha madurez de ambos. El brasileño, cuando la entreviste me dijo, si gano esta pelea, le voy a la UFC. ¿Sabes las ganas que tiene? ¡Claro! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Buena rodilla! ¡Oh! Creo que le conectó. Pero tan valió, ¿eh? Va por él, va por él. ¡Oh! Creo que se le ve mucha madurez al brasileño. Va casándolo, va buscando a los golpes. ¡Oye! ¡Qué peleador! Yo no puedo decir nada. No puedo decir... ¿Cómo se llama eso? Va por el Grand Rapun. ¡Oh! Sí, el brasileño se ve muy maduro, ¿no? Como muy... Totalmente. Muy centrado, concentrado, haciendo su trabajo. Sabe lo que está haciendo y lo que tiene que hacer. Ya le tomó la espalda, tiene un gancho. Tiene que meter los ganchos. Bien, buen escape del venezolano. El venezolano también tiene mucha experiencia en el Jiu-Jitsu, ¿eh? Se le ha escapado de varias. ¡Uy! La guillotina. Bien, buena defensa. ¡Uy! ¡Qué buen cobo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena pelea estamos viendo! Incómodo pelear con el cabello largo, ¿no? Veo al venezolano que se quita el cabello de... ¡Incómodo! Creo que se debió de haber hecho prensa. O algo así. Miralo. Pierde tiempo de quitarse el cabello de los ganchos. Sí, lo desconcentra. Y eso le puede hacer que la pelea se vaya en su contra. Buen primer round estamos viendo, ¿eh? ¡Uy! Mucha técnica que se ha visto en este primer round. De ambos. De los dos, ¿eh? De ambos. Y sigue insistiendo con el derribe, el brasileño, pero bien buena defensa del venezolano. Y logró el derribe. Controlando bien con la rodilla su pierna para evitar que se levante. Neon belly. Posición de neon belly con la rodilla en el abdomen. Ok. Y ahí lo tiene en la pasión. ¡Oh! Viene una sola también se sacó, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Buena entrada al derribe. Caína pesada. Caína pesada. Caína pesada. Y en el derribe de nuevo Uy, ese gran ampaw es súper pesado Buscando de nuevo los ganchos Creo que ya metió un gancho, sí Tiene que meter el otro gancho Buena defensa, el de los brazos acá Y no deja que... Uy, ya cerró el matrimonio Se sentó, se sentó Pero tiene los ganchos Las piernas, ¿no? Con eso ya tiene media posición Pero creo que no le va a alcanzar el tiempo Tiene que golpear, tiene que golpear Porque creo que el tiempo ya no le va a alcanzar para la sumisión Tiene que golpear, tiene que golpear ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Qué buen primer round! ¡Qué buen primer round! No, a esos peleadores de verdad que se les nota la experiencia Se ve la experiencia, exactamente Y creo que esta pelea no nos dura los cinco rounds ¿Tú qué opinas? O sea, aquí tú la experta, aquí la experta eres tú Un poco más largo Y cuidar a los derribes Porque el brasileño se ve claramente que quiere buscar el... Y el brasileño que sigue con los derribes ¿No? Que lo lleve al piso Que sigue con volumen para que lo pueda distraer Y así es correr, correr, entrar al chute ¿Te llegas a cansar también como peleador? ¿Vale a decir, ah, usted como un meloquito de encima? Sí te cansas, pero el entrenamiento para eso es Para seguir, 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 seguir No parar Vamos a comenzar el segundo round Arrancamos, vámonos Me encanta la actitud del brasileño Es todo humilde ¡Ey! ¡Pum! Siempre vamos Muy centrado Él va a lo suyo A lo que va ¡Aguanta, agresivo! Cuando tiene que ser agresivo Pero también un gran profesional De eso lo viene de un peleador Aquí vemos a el venezolano Que cambió la guardia Y lo recibió muy bien el brasileño ¿Por qué parte de la guardia de un peleador? Pues trabajando su guardia surda Para complicarle un poquito Tal vez el panorama al brasileño Claro, claro Manejar sus dos guardias bastante bien Y seguimos viéndolo con la guardia surda Ya cambió a guardia diestra El brasileño no cambió de guardia El brasileño sigue con su guardia diestra ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Hatada la cabeza! Y sigue ¡Qué mandíbula del brasileño! Bueno, la sintió, ¿eh? La sintió otra vez Esta matada está tocado Se ve Está tocado, sí, sí Tiene que seguir insistiendo Tiene que ir por él Tiene que ir por el inteligente Tiene que meterse ¡Qué buena derecha! No se desespera Sigue haciendo lo suyo No comete errores Va poco a poco Va poco a poco por él Sabe que lo tocó Me gusta mucho la actitud del brasileño Sí, se ve súper centrado ¡Oh! Va por eso es momento ¡Oh! ¡El club es en derribe! Vamos a ver ahorita Si logra el scramble O si se lo logra complicar un poco ahí Va a buscar el triángulo ¡O tu y pega! ¡Los calles! ¡Cambulay! ¡Qué gran atacitensa! Estamos viendo, Ali ¡Llena de regalina! ¡Llena de técnica! Sí, es único ver una pelea con técnica ¡Entra patas todas! ¡Entra patas todas! El brasileño sigue buscando la sumisión Sí ¡Va por la pierna! ¡Va por la pierna! ¡Oh! Se safaron Y va para arriba Tiene el venezolano También por la defensa Tiene muy buen jiu-jitsu También el venezolano No se ha dejado Rodilla al abdomen Guillotina ¡Ah, sí, la guillotina! ¡Uy, lo va! ¡Ay! ¡Ese salió! ¡Qué buena pelea! Y qué corazón del venezolano ¡Ese es el pongo de arriba! Buena presión ahí del brasileño ¡Oh! ¡Buenos golpes también del venezolano! Y se le ve tranquilo Sí, al brasileño Sí Aguantó bien y sonrió tantito Dijo, no, papá, ahora no Y va para enfrente Necesitas más para tumbarme Así, señor Casándolo, casándolo Golpes inteligentes ¡Buen jab! Y se ven enteros O sea, a pesar de que esta es una pelea muy exigente Los dos están respirando por la nariz Y no por la boca Se ve que se prepararon muy bien para este combate ¡Buen jab del brasileño! ¡Buen jab del brasileño! Viene el brasileño entrando y saliendo, combinando ¡Buen jab delisme! ¡Buen jab del distinction! Guardia arriba, la educa a la venezolana, guardia arriba. Sí, estoy. Uno tras otro, uno tras otro. Empieza a ver un poco cansado el venezolano. Ay, qué buen punto. Empieza a ver un poco cansado el venezolano. Empieza a bajar la guardia, empieza a sentir un poquito los efectos del caro. Y también un poco de las rodillas al abdomen. Creo que también eso le ha afectado. Y sigue castigando el cuerpo el venezolano. El brasileño. Ya empieza a retroceder el venezolano. Sí, a agarrar aire. Qué buen cambio de niveles. ¡Aguien! Y con los codos, a castigar. Ya, parame. Se va a acabar el tiempo. No la van a alcanzar a parar. Vamos a ver un tercer round. ¡Vámonos! Qué buena pelea estamos viendo aquí en Predador. Madre mía. No tengo palabras más que... ¡Uh! ¡Aquí! Digna de una pelea cuestelar. Oye, ¿cómo ha ido aumentando el nivel de las peleas, eh? Totalmente se le está viendo la experiencia, la técnica y, como te digo, súper digna para una pelea cuestelar. Ambos peleadores dando una cátedra de técnica, de defensas, ataques, golpes y también de dureza. Porque qué patadas se ha comido el venezolano. Y sigue arriba. Y sigue, oye, ni una inflamación, ni un corte, nada. Pero yo sigo sorprendido con el brasileño. Qué templanza, qué madurez, qué seguridad, qué firmeza en el rin, eh. Y mucha inteligencia, porque está escogiendo muy bien sus golpes y sorprendiendo al venezolano con golpes de poderes. Así es. Yo ya veo cansado al venezolano. Esto que borraba ahora en los últimos minutos, lo vi medio... Sí, ya un poquito bajando la guardia, ya un poquito cansado. Sí, ya un poquito bajando la guardia, ya un poquito cansado. Pero qué buena pelea, qué buena defensa que yo también estoy a prever. Mira, ve, el brasileño siempre... ¡Muy humilde! Exactamente, me gusta de un peleador. Mira. ¡Bien! ¡Me ven! ¡Un abrazo! ¡Bien! 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 Eso me gusta. Y los notores de que le entrevisté, el tipo... Súper humilde. Súper humilde. Y va por lo suyo, va hacia el frente, bien inteligente, bien centrado. Profesionalismo. Rivales dentro del ring, amigos afuera. Bien. Haciendo fintas. ¡Ay, qué buena patada la pierna! No, no quiero imaginarme el moreto que va a tener mañana en este mundo. Ya se le ve enroquecida la pierna al venezolano. Y sigue retrocediendo, sigue retrocediendo al venezolano. Sintió los golpes, ¿eh? Ya está sintiendo los golpes. Los estragos de la pelea. Alor, qué valiente estar allá arriba. Mi respeto es para ustedes, para ti, para todos ellos. Para todos los peleadores, porque de verdad... Vemos un brasileño cada vez más crecido, cada vez más... Con más confianza. Tiene que seguirlo trabajando, no dejar que se recupere. Como peleador, ¿sabes cuando vas ganando, cuando estás encima? Sí, 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 sí lo sientes. O sea, sabes que en cualquier momento... Sabes cuando conectas un buen golpe. ¡Oh! ¡Me golpeó la cara! ¿Qué mandíbula tiene este hombre, eh? Dios mío. Pero que no se confíe, ¿eh? Porque ya vimos que en cualquier minuto, un golpe bien acomodado, de cualquiera, puede ir a la lona. Buenas, iba con veneno. No llega a conectar. Pero ya vimos que el venezolano aguanta todo. Bien, buen job. Muy bien. Ya se quedó con su guardia diestra, el venezolano. Ya no cambió de guardia. Ambos están con la diestra, ¿no? Sí. ¿Para un derecho es más difícil pelearle cuando le toca contra un zurdo? Pues... ¡Oh! Seguimos viendo la buena mandíbula del venezolano. Esas patadas a la cara han sido del brasileño totalmente. ¡Uh! Está tocado el venezolano. Está tocado el venezolano. Tiene que seguir, tiene que seguir. Tiene que seguir. ¡Qué buen gancho izquierdo! ¡Poca, poca! Yo al venezolano como lo que tú me contabas ayer. Llegó el momento en que no tenía fuerza, no tenía fuerza, pero el corazón no... ¡Uy! ¡Se ha tocado el venezolano! ¡Ya, el hígado! ¡Se ha tocado! Sí, se va a acabar. Esa patada entró al hígado. El corazón no está mantenido, digo, ¿eh? Sí. Porque él quiere abandonar, pero no va a abandonar. Después, tiene que ir. Tiene que ir a finalizar. ¿Cómo te recuperas? Rana un pago. Es muy difícil que te recuperes de un golpe al hígado. En el momento. Si lo dejes recuperarse, se va a parar. El corazón lo está manteniendo ahí, porque... Sí, sí, sí. Me dio la cara y está. Bien, ya está buscando la posición de 100 kilos. Todos a ver qué es lo que trama el brasileño ahora. No lo tiene que dejar recuperarse. Ya se está recuperando. En el fútbol, ya han dicho, Sandihan castiga. Si no liquidas a tu oponente, en el momento en que lo tienes que liquidar, él te va a liquidar en la próxima. Un dicho muy cierto. ¡Oh, qué buen codo! Y le está dando la espalda. Está buscando la espalda. Está buscando la espalda. Está buscando la espalda. La monta. La cosa prendida con el venezolano. ¿Cómo ha aguantado? Y no lo deja pasar, Leo. No lo deja pasar la guardia. ¡Francio! 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 Otra vez vemos que está buscando los 100 kilos. 30 segundos. ¡Francio! 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 Creo que no hay más. Creo que la pelea va a ser para el brasileño totalmente. 30 segundos. ¡Francio! Está sobreviviendo ya el brasileño. El venezolano está completamente en supervivencia. 10 segundos. ¡Francio! 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 Subición. No le va a dar el tiempo. No le va a dar. Ahora sí que salvado por la campana. ¡Francio! Este Ram fue del Brasileño, totalmente. Salvado por la campana, ahora sí. Oye, qué emocionante. Espera, ya estamos viendo. Yo nada más estoy viendo ya. Hasta me quiero subir. No, no, no siento. Ya se me ha cansado el venezolano. Yo también. A mí ya me duele el cuerpo. Yo está sudando. Él lo recibe, pero a mí me duele el cuerpo. Oye, qué mandíbula tiene el venezolano. Qué mandíbula, qué corazón. Y mi respeto. El corazón lo tiene ahí por un round más. Totalmente. Y la neta, qué buena defensa. Porque el Brasileño ha intentado las submisiones al por mayor. Y nada que lo ha dejado. Nada que lo ha dejado. Y el Brasileño se sigue viendo entero. Lo veo en un buen momento. Viene súper preparado para los cinco rounds. Y sí, lo veo en la web. Creo que ha encontrado un buen nivel. Buena calidad. Sí. Vamos por el cuarto round. Vamos por el cuarto round. Round de campeonato. Tiene que tirar combinaciones. Y el Brasileño esperando su momento para contragolpear. Mira, esperando. Pinta con la mano y va con la patada arriba. Está trabajando muy bien, la verdad, su striking. Es un peleador muy completo. Sigue, sigue esperando. Castigando al cuerpo. Y va a buscar sorprenderlo con una rodilla o una patada a la cabeza otra vez. Uf, uf. Uf, qué bien esa vez. Bien inteligente. Pero está corriendo un poco, ¿eh? Está agarrando ahí. Y el Brasileño frío. Cazándolo. Mucho te plasta al Brasileño, ¿eh? Oye, buen derribe. Y se levantó. ¡Espalda! ¡Qué buena! ¡Tírate! Estoy sorprendida del nivel técnico de ambos peleadores, la verdad, ¿eh? Nos están regalando tremenda, tremenda pelea. Está en problemas el venezolano. Va a empezar ahí a golpear ahorita el brasileño. Está en problemas, está ahogado. Ya no sabe ni qué decir. Oye, ya empezó con los codos. Tiene el brazo agarrado. No ha podido el Brasileño encontrarse cómodo cuando el venezolano vaya en el piso. No, tiene muy buena defensa, la verdad. El venezolano. Pero creo que le conviene buscar levantarse. Porque ahí solo lo van a lastimar con los golpes, con el gran ampaw. ¡Uy! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama esa patada? Son up kicks. ¡Up kicks! ¡Uy! Buenísima. 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 Y sigue, sigue intentando el venezolano. Buenísima. 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 Y está entero el tipo. Excelente pelea. Está entero. Aventarse otros 2 rounds. Aventarse otros 5 más, si quisiera. Y el venezolano está lastimado, eh. Lo hemos tocado ahí en el... Pero mi respeto, la verdad, para el venezolano. Mi respeto. Qué corazón. Qué técnica. Pero bueno. No le alcanzó para ganarle a... Qué valor, eh. De estar recibiendo esos golpes. De estar aguantando y de mantenerse ahí. Guau. Creo que hemos visto una de las mejores peleas de esta noche. Si no, es que la mejor. Es que la mejor hasta ahora. Bueno. Es para el telar. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal. Que también pinta muy bien, eh. También pinta muy bien, eh. También pinta muy bien. Pinta bastante bien. Vamos a ver qué, hermanos. Ha, 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 ha. Un gran honor por subrición. Pata León en cuarto rap a los tres minutos con 52 segundos. Campeón de peso, Nayo. De la esquina roja. ¡Toma Brian! Tres, cuatro horas previas a la pelea. Pienso en la pelea el tiempo todo, el tiempo todo. Mi brazo siendo erguido, traiendo la victoria para Brasil. Y viendo a mi familia todos felices. Una meditación. ¿Te imaginas en el ring? ¿Cómo lo vas a mapear? ¿Cómo yo voy a ganar? Sí, sí, a noquear. ¿El nocaute o la finalización? ¡Bravo! ¡Extra, hermano! ¡Bien! ¡등, populations en la pelea. Es suministre, aguanta a la jejum. � ¡Suscríbete! 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 ...no estar ahí, viendo las acciones y destorbar a los peleadores. ¡Suscríbete! Vemos que el mexicano... ...va ahí, va ahí siguiendo, presionando. ¡Mamá la gente de la motivación! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, esa patada de pasión! Y el brasileño lo vemos con su guardia zurda. El brasileño Diego Sotelo es compañero de Bruno dos Santos, que acaba de ganar su combate en esta noche también. Sí, de hecho lo estamos viendo que es del mismo equipo. Está en su esquina. ¡Ay! ¡Lo conectó! Por andar rebacilando, eh. Con las mentes así y a mí esos lechadores no me gustan. La guardia mejor cerradita, ¿no? Sí, mejor como el otro brasileño humilde, ¿sabes? ¡Pum! Aquí el chinchinito. Cuando empiezas a sentirte un poquito más, cuando te van a tumbar. Exactamente, ya fue a su juego en el piso. Quiere decir que sintió una pegada del mexicano. Claro. A mi estudiante le voy a dar opción, pues. El motor me lo llevo al piso. ¡Ay! Ya lo montó y va a empezar con el Grand and Pound. Tiene que intentar pararse el mexicano. Si no le van a parar la pelea ahí. Ya va por la barra de brazo y se acabó. Lo abrió, eh. ¡Buenas! Tiene la amarilla rota. Trae la amarilla rota el brasileño. Te lo juro que la trae rota. Y la trae Chueca, mira. Le rompió la amarilla, ¿viste? Esa derecha le entró con todo. Claro, mira. Ahí se la están arreglando. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, iba haciendo un buen trabajo el mexicano, la verdad. Pero, como tú dices, sintió la pegada y ya vamos para el piso. Está contento, está contento. Dice, wey. Quiero que aquí el más, el que más perdió por el brasileño. Con un poquito más de preparación y quizás hubiéramos visto su historia, ¿no? Del mexicano. Un poquito más de tiempo para preparar la pelea. Ahora, ¿esa nariz cuánto tiempo te lleva a recuperarte? ¿Tienes cirugía o sana sola? Pues depende el grado de fractura, pero si no es cirugía, aproximadamente unas dos, tres semanas ya. ¿Para volver a pelear otra vez? Ah, no, no, no. Para entrenar. Para volver a entrenar. Pero hay veces que ya te quedas con... O sea, la nariz ya te queda tocada. Después de que te la fractura ya no queda igual. O sea, cualquier razón ya es... Te va a molestar, te va a doler, te va a sangrar. Pero pues así es esto. De las peleas y de... Hasta que termines tu carrera... Cada dos por ciento es una palanca de brazos. La verdad es que la mejor pelea puede apuestionar... Totalmente. En la esquina rompera. Técnica, corazón, garra, cardio... ¡Todo! 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 Así que bueno, familia. Nos despedimos al final. Espero que les haya gustado esta transmisión. Y que les haya disfrutado al máximo. Muchas gracias. La disfrutamos al máximo. Esperamos tenerlos pronto. En una nueva transmisión, en nuevos eventos. Pócanos sus comentarios. ¿Qué tal les pareció la noche? Manita arriba si les gustó la transmisión. Y si quieren volver a ver otras transmisiones igual. Y obviamente también felicidades a Preador, a todos los peleadores. A Cancún por este evento que siguen haciendo más. Y un fuerte abrazo de todo corazón a los luchadores. Porque tienen respeto para ti y para todos los que se ven en este gran deporte. Se necesitan muchas ganas. ¡Muchos! ¡Muchos! Gracias por ver esta influencia por la oportunidad. Estuvo increíble el evento. Y esperamos que pronto podamos tener uno nuevo. ¡Muchos! 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 ¡Muchos!